La protesta a nivel nacional contra la suba de tarifas principalmente a nivel nacional pero también por ende aquí en la provincia. En la provincia porque estas marchas se repiten los jueves específicamente donde distintas organizaciones políticas, sindicales pero también llaman a todos los vecinos que se quieran sumar en contra del tarifazo. En la tarde noche de ayer se hizo una nueva marcha contra el tarifazo distintas organizaciones como te lo contaba Marcela, políticas, sociales, sindicales y vecinos en general se sumaron a esta manifestación en contra del aumento de tarifas por lo que cada uno siente que el dinero alcanza cada vez menos. Hablamos con algunos representantes que estuvieron en el lugar con gente de Fadiun también con ATE y algunos senadores además de SUTE. Esto nos decía. Sí, nuevamente estamos en la calle contra los tarifazos sobre todo ahora que ya conocemos el índice de inflación de febrero que acá en Mendoza es del 4% es una obligación estar en la calle de decir basta de tarifazos que se congelen y que reviertan esta política que está ahogando al pueblo y a la clase trabajadora. Un viraje en las políticas económicas y sociales porque lo único que han hecho es lastimar y vaciar el bolsillo de los trabajadores estatales y privados. El peronismo se está uniendo como siempre en los momentos difíciles de la patria y hoy es un día de lucha nacional. Nosotros estamos lanzando una campaña contra el ITE Maula para este 28 de marzo vamos a estar convocando a plenarios para definir varias acciones y además vamos a estar con el Frente Unidad Estatal con distintas reivindicaciones en común como es la equiparación del salario familiar que está trazado en un 400% acá en Mendoza. Lo que hoy estamos haciendo es diciendo basta de tarifazos, congelamiento de tarifas, readecuación de la tarifa a la situación económica actual de todos los trabajadores de la provincia de Mendoza.